hola chicos hoy les traímos la batalla más épica del mundo en minecraft lo que vamos a hacer van a ser 50 destroyers 89 versus 50 milos andys esa va a ser la batalla más épica de la historia lo mejor de que esto va a estar en vivo solamente que si lo estás viendo en un vídeo es porque no tienen la campana activada y no llegaste a tiempo es 47 48 49 50 50 destroyers aquí se me rebugió todo aquí vamos a poner los 50 milos andys 5 46 46 48 49 50 creo que en un momento me salte uno así que vamos a poner uno a lo mejor el 51 a lo mejor el 50 bueno aquí tenemos 50 milos andys no vamos a juego bueno no importa juego porque esta parte del directo yo la voy a editar en un vídeo y después va a estar en un vídeo ok adiós juaco bueno en un lado tenemos 50 destroyers 89 y en otro lado tenemos a 50 milos andys estos van a pelear por instinto deberían matarse vamos a abrir aquí ya debería empezar lo bueno porque miren miren un destroyers 89 se dio cuenta que ya habían milos andys vamos a abrir aquí vamos a ver los andys oh 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 miren 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 vamos a abrir aquí esto es súper picardo miren 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 se están quemando todos apuesten en los comentarios o en chat en vivo quien va a ganar milos andys o destroyer se dan quemando todos milos andys noline, está quedándola embarrada miren vengo. Miren 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 julio vengo de dormir vekami miren 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 mr accompli vengo de que murió no ov Aviv zoo que está en vivo por Esp exitó por 50 milos andys se muerda vengo de El destroyer se está quemando por allá. Se murieron los destroyers porque hay muchos milosandys. Se metieron a un lugar donde no debieron. Y un destroyer se dio cuenta y va para allá. Oh, los milosandys van hacia el lado de los destroyers. Y los destroyers van a ir por los milosandys. Y dos milosandys están ahí haciendo cualquier cosa. Y los milosandys se han muerto. Estos milosandys están escondidos. Hay uno escondido detrás de este palo. Y otro escondido. ¡No, mira! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! Y llegó otro milosandys por la espalda. Y le pega. ¡Le pega! ¡No! Ganaron los destroyers. ¡89! ¡47, 48, 49, 39, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 46, 48, 49, 50. Listo, 50. ¡Ay, no, no, no! Que no se erre aquí. Que se van a ir a matar. Destroyers, háblanse. Que van a ir a matar a los milosandys. Que la guerra ya empezó. ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van todos! ¡Van súper locos! ¡No, no, no! ¡Miren, miren! ¡Ya empezaron las explosiones! ¡No! Se están quemando todos. Es que se empiezan a tirar esas lanzas de sandía. Explotan. ¡Mira! Se está quemando toda la madera. No sirven mucho de esos escondites. Aquí hay uno que está viendo video por YouTube. ¡Ah, sí, sí! Yo quiero ver un video contigo. ¡No, no! No te dejo ver video conmigo. Me voy. Bueno, por allá hay unos destroyers. ¡No! ¡No, no! ¡Ya se murieron todos los destroyers! No queda ni uno. Bueno. En este último round se define. ¿Quién gana? Tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta. ¡Ya, listo! En un lado tenemos a cincuenta destroyers ochenta y nueve y en un otro lado tenemos a cincuenta milosandys. El último round. ¿Quién ganará? ¿Destroyer ochenta y nueve o milosandys? Porque el primer round ya lo ganó destroyer ochenta y nueve. Murieron todos los milosandys, pero no de a una. En el segundo round murieron todos los destroyers de ochenta y nueve de a una. Estas batallas son súper épicas, así que vamos a empezar. Vamos a abrirle aquí un hoyito a los destroyers. ¡Ay, no! Le abrimos solo un hoyito. Abrimos un hoyito al medio. Y le abrimos un hoyito a los milosandys. Listo. Para empezar de a poco, para empezar de a poco. Solamente un hoyito, solamente... Miren, miren, unos destroyers ya se salieron. Uno de los destroyers. Vamos a romper aquí la valla que tiene... Que está tapando la escalera. ¡Miren, miren! Ya se empezaron a matar, ya se empezaron a matar aquí. Ok. No está tan épico por ahora, porque hay muchos destroyers por allá. Milosandys se están saliendo. Los destroyers ochenta y nueve empiezan a darse cuenta. Por favor, les voy a abrir aquí un poco. Por favor, que sus mentes... De voz... Carguen y vayan, vayan, vayan. ¿Algunos ya van saliendo? Allá se están muriendo muchos milosandys. ¡Oh, explosión! Explosión. Ya tiraron... Empezaron a tirar las vallas de sandía con fuego. Allá se están quemando los destroyers ochenta y nueve. Se están muriendo todos los milosandys porque ningún destroyer ochenta y nueve va a pelear. Vamos, vayan a pelear. Se murieron todos... ¡No, milosandys! Se están muriendo todos. Quedan unos dos allí que no se dan cuenta. ¿Se dieron cuenta? ¿Van para allá? Se van a quemar. No, ya. Ya está perdido. Explosión. Suben por la escalera. Se tiran para abajo. Se empiezan a quemar. Se murió un milosandys y se murió el otro milosandys. Esto es el fin de todo. Destroyer ochenta y nueve gana dos a uno. Esta fue la batalla más épica que he visto. No, pero la primera pelea fue la mejor de todas. La mejor de todas fue la primera pelea. Bueno. Este es el fin. Los destroyers ochenta y nueve han ganado la batalla. Hola. Hola, papá. Los destroyers ochenta y nueve han ganado las batallas. Ganaron dos a uno. Bueno. Si quieren más videos de batallas épicas con distintos personajes. Ustedes solamente díganme. Quiero una batalla de los milosandys versus, no sé. El, 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 un zombie mutante. O quiero una batalla de milosandys versus, de milosandys versus veinte arañas. No sé. Ustedes elijan. Elijan cualquier cosa aquí. Yo lo voy a tratar de hacer todo para lograrlo. Ahora logramos poner destroyers ochenta y nueve. Que son mi papá. Mi papá. De minecraft. Pero si ustedes quieren poner un sabén o man, un iron man, a un spider man, a un zombie, un mutante. Todo lo que quieran. Déjenlo ahí. Hasta aquí. Dejamos todo esto. Soy milosandys. Y me despido. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Apretar la campanita. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y directos. Adiós.